Hola que tal a todos como estan? Espero que se encuentren muy bien Mi nombre es Cristian Trujillo y este es mi canal de juegos En el dia hoy estamos con este juego Free Fire Es un juego para android muy chevere Y pues parecido a Fortnite eso dicen Ok yo Fortnite nunca lo he jugado, en serio nunca lo he jugado Pero si me gusto ese juego y lo descargue Y pues esa es mi primer partida Vamos a ver como me va Como me va en esta primer partida Asi que vamos a empezar entonces Ok Tengo que ir a buscar primero armas Porque no tengo nada, estoy Sin ninguna arma entonces no se Creo que voy a buscar en esa casa De pronto haya armas ahí en ese momento Corre, corre Cristian Apenas estoy aprendiendo como es que se maneja esto Y pues lo que se es poquito Obviamente Voy a meterme aquí A ver si encuentro algo Como me coge esto Ay, 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 se como un listo Wow me dieron un casco y un arma bonita Bueno listo, tengo un buen arma, si señores Tengo un buen arma Aquí arriba no hay nada Tengo un cuchillo Lo cojo Si, cojamoslo Ok Machete, un cuchillo No se como, no se que será eso Bueno aquí hay mas armas Va a llevármelas también Uy, chévere Wow Bueno lo bueno es que las armas se las dan a uno No es como el otro juego que se toca comprarlas Entonces Ahora si que ahora que hago No se que hacer Bueno Salgamos entonces A ver si encuentro personas para matar Si señores Bueno ya comenzaron a dar bala Y pues No se por donde atacar Creo que me la simaron Si Ay No se como se dispara No encuentro a nadie Osea me dispararon Pero no se de donde me dispararon A ver Cristian Atento, atento Cristian A ver atento, atento Allá hay uno Pero no Ay si ya lo mire Pero no No es ahí No Es para otro lado Pero no se como controlar La de la arma Lo único que hago es gastar balas Bueno Que que hago Esperar que ataquen Otra vez Ok, ok Cerca, cerca Listo Bueno me voy entonces Ahí hay uno Ahí hay uno Mátelo Cristian Mátelo Mátelo, mátelo Tengo que perseguirlo entonces A ver Persigámoslo Persigámoslo No, no Creo que no lo puedo matar aquí Tengo que perseguirlo entonces A ver Cristian Corre, corre Cristian Módale, módale, módale Si, 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 si Bueno ahora si a correr Que dicen ustedes Lo mato o no lo mato Aunque están disparando También en otros lados Vamos a ver A ver Cristian Ahí Saquete, saquete Tome, tome, tome Si Primera muerte Primera muerte Aquí en esta partida De Free Fire Wow ese fuego me encanta En serio es fantástico Bueno entonces Estamos aquí en otra parte Y pues lo único que quiero es Recoger más armas O recoger más munición Para que será esto No entiendo Para que es esto Ok no lo voy a coger Sino que voy a buscar A ver más personas Para matar Apenas llevo una muerte Solamente una muerte Muy poquito Para hacer mi primera partida Allá hay uno Silencio, silencio, silencio Lo encontré A matarlo Mátalo, mátalo Mátalo, quiso Mátalo Mátalo, mátalo, mátalo Exacto Si señores Segunda muerte Llevo dos muertes En esta partida Solamente he matado Dos Y quedan 25 personas vivas Vamos a ver Como me va entonces ¿Cuántas personas creen que voy a matar? No sé ¿En qué puede ser? No sé Solo sé que tengo Buena O sea, tengo las armas Con buena munición Y ya Que Bueno, ahí hay otra persona Voy a matarla Voy a matarla Espere, espere Corre, corre, corre Cristian Corre No ¿Cómo es que es? Ah, sí Ah, sí A correr, a correr, a correr Corre Corre Creo que por ahí Escucho un carro Sí señores Eso es Uy, no Está Voy a disfrarle De ahí, de ahí Ahí, de ahí Uy, tercer muerte Sí señores Llevo tres muertes Y queda 20 personas vivas Sí señores Yeah ¿Será que sí lo maté? Vamos a ver Sí, yo creo que lo maté Sí, obvio, obvio Llevo tres muertes Entonces esta primera partida mía Y voy a seguir Derecho A la cima No me monté en el carro Pero no importa Otro día me monto Voy a seguir Entonces continuar A ver qué más encuentro Vamos a ver Sí señores Voy a ver esa casa Que hay allá A ver qué encuentro Si no encuentro nada Pues sigo Voy a mirar Si hay unas personas Para matar A ver, no Por aquí no hay nada No Estoy equivocado Por aquí no hay nada Bueno, voy a continuar Entonces Sí, sí, sí Bueno, estoy por aquí Pero creo que me están disparando Sí señores Me están disparando Ay, creo que me van a matar Por culpa de esa burbuja hecha Me mataron No Por culpa de esa burbuja hecha ¿Por qué? ¿Por qué me tuviste Que hablar en este momento? Bueno, vamos a ver Qué posición que he Que he de la posición 18 de 49 Bueno, me ha ido Un poquito mal O sea, un poquito normal Para mí Porque es mi primera partida Entonces nos vemos En la próxima señores En el próximo video de FIFA Y en el próximo gameplay Chao, chao, chao